Somos 120 millones de habitantes y tenemos 9.3 millones de personas que están en pobreza extrema. ¿Dónde está localizada? Así como vemos en este mapa, en los puntos negros. Es ahí donde primeramente había que ir a implantar los programas de desarrollo. Hoy en día tenemos 21 millones de personas que reciben algún tipo de programa, una transferencia económica, ya sean las pensiones de los adultos mayores, los jóvenes construyendo el futuro, las becas de los tres niveles de educación, las tandas, los créditos. Entonces, este corte, que es antes de que iniciara esta contingencia, nos reporta que tenemos 21 millones de personas que se atienden. ¿Y dónde están distribuidas? Pues exactamente ese es el otro mapa, el que tenemos del lado derecho de ustedes, del lado izquierdo mío, la dispersión. ¿Dónde están todas esas 21 millones de personas? Lo que sí les podemos asegurar es que hoy estos beneficiarios de los programas están territorialmente exactamente donde está la mayor pobreza. Por eso es esta solución que se ha venido explicando.